Hola, hoy vamos a estar haciendo un maquillaje sencillo para las fiestas Vamos a comenzar probando este producto de la marca Beauty Creations Que es un exfoliante de labios, la verdad me gustó, huele bastante rico Y se sienten los granitos de azúcar, también se me metió a la boca y sabe rico Me estuvo gustando mucho, lo vamos a dejar ahí mientras me maquillo Vamos a probar esta prebase que es de la misma marca, no sabía si tenía color o no Pero ahorita como puedes ver en el párpado si tiene un color beige Y está bastante bien porque podemos neutralizar todas las líneas que tenemos en los ojos Y nos queda una base perfecta para empezar a trabajar las sombras Ahora voy a estar poniendo un tono cafecito en todo mi párpado, este me va a ayudar como tono de transición También vamos a probar la paleta Cremator de Jeffree Star Estuve poniendo un tono negro que tiene como brillitos Ahí no me gustó como pigmentaba porque casi no se ve Así que le ayudé poniéndole un poquito de spray fijador a mi brocha Y así podemos ver que el color se pasa tal cual a mi ojo Me estuvo gustando muchísimo, ya se ven hasta los brillitos Ahora voy a estar marcando un delineado de gatito Y también voy a estar poniendo una línea en la parte de arriba del párpado Con una sombra plata de brillitos la voy a estar poniendo Pero con una brocha que sea bastante suavecita Para que el color no se vea tan tan marcado Porque solo quiero que tenga unos pocos de destellos Ahora voy a estar agregando piedras en la parte de los ojitos donde puse las líneas Vamos a estar haciendo las cejas Y con los ojitos casi terminados Vamos a retirar el exfoliante que nos pusimos al inicio Voy a agregar base de maquillaje Pero en esta ocasión sería en polvo Agrego blush, escogí ese tono rosita E iluminador, escogí un líquido Me gusta mucho el líquido Aunque la verdad es que no se ve tan tan potente como en la botella Pero con dos capas lo podemos arreglar y hacer que se vea más potente Vamos a estar probando este que es un pegamento de pestañas También de la misma marca Pero este es en punta plumón A mi la verdad me gustan mucho estos delineadores en punta plumón Porque me estresa el botecito Me estresa que se me riegue y no me gusta Entonces vamos a estarlo probando Y voy a estar dibujando un delineado bien bien pegadito a las pestañas Ya que lo tenemos perfectamente dibujado Voy a colocar el espejo abajo Tus ojos viendo abajo Así es más fácil pecar las pestañas Aquí estás viendo como me lo estoy pegando Y la verdad es que me gustó Porque se queda bastante bien bien pegado Y ese maquillaje me duró todo el día Entonces me estuvo encantando Creo que dura perfectamente bien ese pegamento Y ya solo nos queda agregar el labial Y escogí esta tonalidad roja Voy a estar arreglándome el cabello Me cambio y vuelvo Y al final así nos quedó el maquillaje Como puedes ver es un maquillaje sencillo Pero creo que se ve lindo Déjame un comentario si a ti te gustó Adiós